Hola a todos people en español, saben que los amo, los adoro, les mando muchos besos a todas las personas que nos siguen a través de sus redes sociales, a través de sus páginas y no olviden que este jueves estaremos en Premio Lo Nuestro, yo estaré conduciendo la alfombra, estaré en el lounge de redes sociales así que les mando todo mi amor, todo mi cariño y este jueves aquí nos vemos